Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Seguimos enseñando la colección completa de PlayStation 4. Entrega 18. Nos hacemos mayores de edad. 511 a 540. Nos habíamos quedado con Injustice. Habíamos visto en el último vídeo el primero y este es el segundo. Injustice 2. Every battles define you. Un juego de lucha con los personajes de cómic de DC. Aquí pone que incluye a Darkseid. Seguimos con un juego que pillé hace poco, Inked A Tale of Love. Este no ha salido hace mucho. Un juego que también ha salido en Switch. Es de Red Art Games. Es una especie de aventura, puzzle de plataforma, que parece pintada con bolígrafo Bic. Fijaros. En diferentes colores, eso sí. Pero un juego así muy artístico, muy chulo. Fijaros bien en la portada. Y que salió muy baratito. Así que yo os recomiendo que lo pilléis tanto en Play 4 como en Switch. The Inner World The Last Wind Monk de Calypso. Este juego lo jugué en One y la verdad que no lo terminé porque es una aventura point and click que llegó un momento ya que se me hacía no pesada, sino que hay que tener mucha paciencia, mucho ensayo y error. Usa este objeto con esto, esto, no sé qué. Y para pasar de pantalla te podías pegar a veces media hora, una hora y acabé desistiendo. Dije, ya no tengo paciencia para este tipo de juegos. Ahora el que le guste, obviamente. Aventura point and click de toda la vida. The Impatience. El impaciente. El juego para la VR. Tu mayor pesadilla te está esperando. Despierta en una pesadilla viviente en el manicomio de Blackwood Pines, 60 años antes de los eventos de Until Dawn. Ah, vale. Esto pertenece a la saga Until Dawn, no me acordaba. Experimenta el auténtico horror, terror, que diga. Este no lo he jugado. En la piel de un paciente que no recuerda quién es ni por qué está ahí. Lo típico que nos despertamos en el manicomio y tenemos que averiguar, pues, qué ha pasado. Super Massive Games, creo que es la compañía. El impaciente de Impatience. Vamos con un pack que salió hace tiempo cuando no salían tantos juegos indies. Y este, obviamente, fue la bomba porque salían dos juegos indies muy, muy, muy bien puntuados, que era el Inside y el Limbo, sobre todo Inside. Solo y atormentado, un niño se encuentra atrapado en el centro de un oscuro proyecto y luego Limbo, sin saber el destino de su hermana, el niño entra en Limbo. No leas más sobre esto y juégatelo entero de una sola vez. Decía The Guardian, que es un periódico inglés, no es una revista de videojuegos. El double pack incluye los dos juegos completos, un póster y una tarjeta con arte de colección. Playdate y edita 505 games. Un pack también que hay que tener sí o sí. Intenciones ocultas. No confíes en nadie. Dentro de la saga de juegos Playlink, que se supone que podemos jugar en grupo y usando móvil o tablet, solo con amigos, atrapa a los asesinos. Este es thriller policíaco repleto de tensión y misterio. Cada decisión puede alterar una historia aún no escrita. Este es de Supermassive también. Esta gente hace Until Dawn, a la gente los llama despectivamente películas interactivas, pero bueno, no son películas interactivas. Son juegos que obviamente tienen mucha escena y elegimos opciones según lo que decidamos. El juego sigue un camino u otro. Un juego compatible con las VR, quiere decir que se puede jugar con o sin, y es Intruders Hide and Seek, Tessera Studios, Daedalic Entertainment. Versión española, el escondite ya no será un juego de niños. Intruders es un juego de sigilo en primera persona en el que te conviertes en Ben, un niño de 13 años que ve como su familia es secuestrada en su propia casa por tres desconocidos con oscuras intenciones. En este thriller tendrás que esconderte de los intrusos buscando una manera de liberar a tu familia de la peor noche de vuestras vidas. Este es un juego indie, porque es de PlayStation Talents. Y bueno, un juego como el Hide and Seek, pero así como más malrollero y como más realista, ¿no? The Invisible Awards, otro juego para las VR, está saliendo bastante para las VR. Este es requerido, obligatorio. Truth is a Matter of Perspective. La verdad es un problema de perspectiva. Observa la interacción... A ver... Observarla... ¿Dónde viene en castellano? Aquí, sé testigo de la interacción de los siete sospechosos para encontrar al verdadero asesino. Varios escenarios se desarrollarán al mismo tiempo, pero solo uno mostrará al culpable. Bueno, un juego de descubrir un asesino... Así como a lo Gata Christie, ¿no? The Invisible Awards. Ion Fury. Contenido exclusivo, libro de arte y stickers. 1C o 1C Entertainment. Bienvenidos a Ion Fury. Este era un juego como Alodum, con estética y gráficos retro. Shelley Bombshell Harrison se ha ganado su apelativo desactivando bombas para la Global Defense Force. Cuando el líder transhumano de una secta, el Dr. Jadus Heskell, toma el asalto a Neo-DC con un ejército cibernético, Shelley decide que es hora de empezar a lanzar bombas en lugar de desactivarlas. Bueno, etcétera, etcétera. Bueno, un juego que también puntuaron muy bien en su momento. Bueno, vamos con un nichazo. Yo no sabía que había manga, pero no hace mucho me crucé con unos mangas de estos. Yes, it's easy wrong to try to pick up girls in a dungeon. Familia Myth, Infinite Combat. Título larguísimo, un juego de Images que trae los ingleses de Pcube. Y esto lo traduciríamos como... Está mal intentar ligar pibas en la mazmorra, o algo así, ¿no? O chicas. Dice... Experience the story from the anime... Bueno, también hay anime, obviamente. Undiscover new content in this dungeon crawler RPG. Vale, pues un dungeon crawler. Un RPG, un juego de rol de mazmorras. Pero ya os digo, muy japonés. Basado en anime, estamos viendo. Y yo creo que con un poquito de fanservice, ¿verdad? Y algo de picardía. Revive la historia del anime y descubre nuevo contenido en este dungeon crawler RPG. Conviértete en el mejor aventurero del lugar y juega desde la perspectiva de los dos protagonistas. Un juego muy nicho, como hemos dicho. Jagged Alliance Rage, THQ Nordic. Un juego de acciones en perspectiva isométrica, que se puede jugar solo o multiplayer. Un juego así de bastante acción y que ponían tan bien bien en su época. Una portada muy chula. Imagina, gente como en los pantanos. Gente bastante con mala pinta. In the Swamps. Joe's Diner. Juego de UIG Entertainment. Este es un juego que puede tener papeletas a juego de culto. Porque es un juego malo bueno. O sea, un juego malo, pero que puede ser divertido de lo malo que es. Viene multidiama. Y os leo. En algún lugar de la venerable Ruta 7, en el Quinto Pino, se encuentra la cafetería de Joe, construida sobre un antiguo cementerio indio. ¿Te atreves a trabajar en este lugar y apaciguar a los fantasmas? Que haya paz y tranquilidad dependerá solo de ti. Disfruto de una mecánica de juego absolutamente innovadora, unos efectos de sonido y ambiente increíbles y 30 días peluznantes trabajando en el turno de noche. O sea, esto es como un overcooked survival. Pero yo os digo que el juego es malo, pero malo bueno. O sea, malo que tiene gracia. Creo que es malo. John Wick Hex. Pese a la popularidad de las películas de John Wick, los juegos de John Wick, que salieron multi, bueno, fue este, pasó totalmente desapercibido y acabó rebajado a precio de risa. Y todavía obviamente se puede conseguir. Y un juego con una estética así, cel shading, en el que somos el asesino John Wick. Un verteginoso juego, estrategia orientado a la acción, que te hace pensar y atacar como John Wick, el asesino a sueldo de la franquicia cinematográfica aclamada por la crítica. Tic Tac, señor Wick. Ahí está Keanu Reeves, que es el actor, que da vida a John Wick en las películas. Un juego diferente. Los juegos de Jojo siempre son difíciles de pillar. Creo que hay dos en Play 4. Creo, yo tengo este. Jojo Bizarro Adventure, Eyes of Heaven, Los ojos del cielo. Bandai Namco. Un juego que es conocido, pero al no ser tan poco popular, pues acaba entrando en el nicho y obviamente no tienen demasiada tirada. Una historia exclusiva, intensos combates dos contra dos, juego cooperativo online, DLC gratuito en interior. Y un montonazo de luchadores, como estamos viendo en la contraportada. Y bueno, parece que aquí hay un código. No sé si estará usado, porque yo creo que este juego es comprado de segunda mano. Ahí está el disco. Y la gracia está que suele poner Bandai Namco, pero bueno, por lo menos aquí sale una escena chula. Bueno, pero pagan nada de Crunchyroll para ver el anime. Journey, Collector's Edition. Obviamente lo jugué porque a este juego le dieron tanto bombo. Pero es un juego que está muy bien. Muy así, muy tranquilote. Bueno, un juego de acción. No, más bien un puzzle de plataforma así, muy espiritual. La primera aventura remasterizada para PS4. Y luego también traía el juego Flower, que es otro juego indie. Ah, y espérate, y el otro. El... Flow se llama. O sea, vienen tres juegos. Sí, aquí está. Flow Flower y Journey, que es el principal reclamo de este recopilatorio, podremos decirlo, de juegos indie. Y bueno, un juego cortito, que... interesante para jugar, obviamente. Con Journey... A ver, yo... Sí. Pensé que me había saltado el orden alfabético porque ahora viene una caja grande. Journey of the Savage Planet, viaje al planeta salvaje. Adelántate con la aventura. Una extraña sátira de ciencia ficción del capitalismo en etapa tardía. Este es un juego muy raro de exploración así espacial, pero unos personajes bastante locos. Y bueno, un juego que la verdad que siempre me dio mucha curiosidad, así que si lo veis baratito, os interesan los juegos así, diferentes. Este Journey está muy bien. Y os decía que la edición coleccionista es la de Jump Force. Unite to Fight. Donde se juntaban, pues, la santísima trinidad del manga anime. Naruto, Dragon Ball y One Piece. Así que, obviamente, esto traía una figura triple con estos tres personajes y diferentes extras. Ahí os lo pongo. Y el juego creo que no acababa de ser un juego redondo, ¿eh? Este Jump Force. Pero bueno, aquí tenemos la edición coleccionista. Es el cartón de fuera. Y casi me salto las gafas con la edición. Bueno, por aquí. Vamos a seguir con los juegos sencillitos. Jurassic World Evolution. Tenemos el 1 y el 2. El 2 lo conseguí hace muy poco. En Cash Converters. Y, bueno, son juegos que he intentado a ver si se los ponía al enano. Pero, bueno, tampoco he encontrado el momento. Son juegos de manager. O sea, tenemos que gestionar nuestro parque jurásico. Aquí está el 1. Dice, construye tu propio Jurassic World. Y el 2 dice, un mundo evolucionado. Son juegos de la compañía Frontier. Y este tiene actualización a Play 5. Y hemos visto que ninguno trae absolutamente nada aparte del disco. Vamos con Just Cause. Juegos que me gustan. Son divertidos. Son mundo abierto. Tenemos que derrocar siempre a un gobierno de algún país ficticio sudamericano. Y a veces cuesta cogerle el truco por el tema que tenemos que recorrer largas distancias. Tenemos que jugar la manera de hacerlo lo más rápido posible. Y el famoso uso del gancho. Que hasta que no le cosmo el truco puede ser un poco así complicado. Pero una vez estás dentro del juego, le has cogido el truco a todas las mecánicas. Es divertidísimo. Lo destruimos totalmente todo. Y es un juego que acaba siendo muy satisfactorio jugar. Así que aquí está. Prende fuego al mundo. El Just Cause 3. Incluye el paquete de vehículos armados. Code Avalanche. Distribuye Square Enix. Aquí tenemos a nuestro general o dictador que tenemos que derrocar. Y Just Cause 4. Que lo tengo dos veces. Debe ser que lo pillé en... Vale, ya me acuerdo. Yo creo que este lo pillé en Amazon. Super tirado. Y me vino italiano. Y luego creo que me encontré en Game. Que es el que acabe jugando. También tirado de precio la versión Steelbook. Desatar la tempestad. Bueno, este viene español-italiano. Aquí está el Steelbook. Y no me acuerdo si es el 4 o el 3. Lo tenga una edición coleccionista. Creo que es el 3. Bueno, si se ve el código de vuelvo. Este juego ya me los termino. Que viene en una caja. Y viene el famoso gancho. Un gancho arpón. Que es parte fundamental de la mecánica del juego. Seguimos con Just Dance. Just Dance no creo que tenga todos los que han salido. A ver... Tengo 4 Just Dance. Bueno, 14, 15, 16, 17. Obviamente después del 17 han salido más. Vale, aquí está Just Dance 2014. Y este me estoy dando cuenta que es versión alemana. Pero obviamente es un juego de baile. Pues viene Ava, Ariana Grande, Bob Marley... Bueno, etcétera, etcétera. Pitbull. Pues lo pongo, por si alguien le quiere dar a la pausa. Lady Gaga, Daft Punk. Juegos que venden mucho. Hombre, el Boom Boom... Me parecía que iba a cantar una canción con el Boom Boom. Tren Manuel. En alemán. Decía que el Boom... Realmente estos juegos, que son Ubisoft... Fue en la Wii. En la Wii. Vendieron, pero una auténtica salvajada. Y bueno, y luego la saga... Pues ha seguido, ¿no? Just Dance 2015. Este sí es versión española. Pongo ahí los temas, por si alguien lo quiere. Aquí dice Kate Perry. Entre que Iglesias. Rihanna. Calvin Harris. Farrell Williams. Estos se podían jugar con los Moves. Se podían jugar con el móvil. Diferentes formas de jugar. 2016. Este es americano. Fijaros que llevamos un alemán, un español, un americano. Por la idea de Everyone. Que no se ve un código, por si acaso. Y el último, Just Dance, es el 2017. Que esta es versión española. Ves? Dice, no requiere cámara. Todo esto. Todo smartphone. 40 canciones nuevas. Vamos con Just Deal With It. Juego de Play Link. Y un juego cómodo de cartas. Juego de cartas en Play Link para Play 4. Cinco juegos de cartas para PS4. Y un solitario en dispositivo. Organiza la noche de póker definitiva. Este que tiene escalera, ¿no? Escalera. La más alta está la. Pero no es de color. Le ganamos con un full, ¿no? Le gana la escalera. El póker y el re póker y etc. Just Die Already. Old People Might and Sandbox. Creo que este juego está también súper tirado en todas las plataformas. Y es un juego bastante cafre. A ver, es el típico juego que cuando lo pones dices, joder, qué burrada, qué divertido. Pero claro, luego al rato ya cansa porque es lo mismo. Dice, ¿cómo sobrevivirás en un mundo que quiere que te mueras de una vez? Eres un jubilado en un futuro próximo en el que la gente no tiene hijos. No hay nadie que pague las pensiones porque esos millenial desagradecidos prefieren disfrutar con los videojuegos en lugar de trabajar. De verdad. Una misión, jubilarte, sandbox, motivador, abrazar, el baby boomer que llevas dentro. Tenemos que matar gente de maneras así bastante rocambolescas. Es poco sangriento, gore y mala uva. Un juego realmente raro. Double Moose. Curve Digital. Just Die Already. Muérete de una vez. Y seguimos con Just, en este caso Just Sing, que es el último juego de la Jota. Tu móviles, tu micro, pon app gratis. Just Dance, pero de cantar, porque es de Ubisoft. Compone el Just. Diviértete interpretando más de 40 éxitos. A ver, Wendy Direction, Imagine Dragons, Shawn Mendes, Ellie Goulding, Justin Bieber, Meghan Trainor. Mariana Grande, etcétera, etcétera. Y vamos a terminar. Hoy no ha sido particularmente... Juegos así... Destacables, ¿no? Los 30 de hoy. Pero vamos a terminar hoy, sí, con uno interesante, que es el primero de la K. Y es un juego, yo creo que muy chulo, para terminar el video, que es Katamari Damage. Un juego así, Re-Roll, de la saga Katamari, de su época de Namco, ahora es Bandai Namco, que era hacer la montaña, bueno, la bola, que diga, de basura. Y un juego americano, que compré en Amazon, Japón, que se pueden comprar juegos americanos, y no está editado en físico en Europa. The Stop and Nothing Pushing Prince is Back and Ready to Re-Roll. Viene en castellano, fijaros. Y en francés, es el príncipe de Stop and Nothing, regresó y está listo para nuevas aventuras. Cuando el rey de todo el cosmos destruye, por accidente, todas las estrellas del cielo, te ordenará a ti, su pequeño hijo príncipe, que le devuelvas el brillo de los cielos. Únete al rey y al príncipe del cosmos en su loca aventura para restaurar las estrellas desde el hogar o mientras viajas ahora en HD. El Katamari Damacy original regresa con una mirada renovada, fácil de controlar y divertido para jugar una historia única, con una música memorable, diviértete con tus amigos. Katamari Damacy, Re-Roll, que sería en vez de remake, le pusieron Re-Roll, rol de girar, no, juego de palabras. Despedimos la que ha sido la décimoctava entrega de la colección completa de Play 4 2023, movimientos de los juegos, 511 a 540. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, gracias por verme, nos vemos mañana, aquí el Randy, que no falta nadie.